Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Es el quince aniversario de la revista El Duende y con nuestro aniversario os vamos a regalar una escena de teatro, una pequeña historia de teatro, ¿vale? Improvisada, a partir de lo que vosotros nos digáis, ¿vale? Para empezar necesitamos un personaje protagonista y... ¡Sando! No, 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 lo vamos a hacer más reflexo. Pero se va a llamar Sando, ¿vale? Se va a llamar Sando, ¿vale? Necesitamos que nos digáis qué profesión puede tener el protagonista. ¿A qué se puede dedicar? Veterinario. Veterinario. Veterinario, perfecto, ¿vale? Nos empiezan bien los dos con una escena en un veterinario y ya la veremos. ¿Podéis decir un objeto que no tenga nada que ver con un veterinario? Eh... Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo, ¿no? Sí, un veterinario. Sí. Unas flores. Unas flores. Unas flores. Sí, cuando te mueres. Perfecto, ok. Acción. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Con los gatos. Otra vez. ¿Vienes mucho? Sí, pero es que no sé qué ha sido esta vez. Tienes que abrirlo, hacer una radiografía o algo. A ver. Se ha comido algo. Se ha vuelto a comer algo. ¿Pero esto? Tiene forma de tiesto. Sí, probablemente. ¿Sabes? Mi gato tiene mucha hambre siempre y se ha comido el jarrón con las flores. Lo siento, pero no me queda anestesia. ¡No! 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 ¡Es increíble, Samu! ¿Cómo lo hace? El gato no ha sufrido ni nada. Esa de planta. ¿Cómo se traga esto, por Dios? Cuida a su gato. Coja. Gracias. ¿Sabe? Tenga más cuidado. En realidad vengo aquí porque me gusta verle coser a los gatos. Yo hago que el gato se toma las cosas. Le va a invitar a ir a algún sitio. ¿Dónde le invita a ir? ¿Dónde le va a invitar a ir? A México. ¿A México? Sí. ¿Algún sitio concreto de México? Al DF. ¿Al DF? ¿Algún sitio concreto dentro del DF? A casa de Gaby. Os vais a casa de Gaby. De Gaby. Yo soy de Gaby. Siempre me gusta cómo le veo coser al gato y... En fin, tengo una amiga Gaby en México DF. Y tengo dos billetes. Uy, justo hoy empiezan mis vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. Lo podemos pasar bien, chico. No, pues ¿quién llama a la puerta? ¡Gaby! ¡Gaby, soy yo! No, pues ¿cómo estás mi guatesotoso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a Samu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Pues anda, pásenle. Gracias. ¿Ese perro parece que tiene algún problema? Sí. Pues... ¡Corre, ve a mirarlo! ¡Corre, ve a mirarlo! ¡Corre, vete a mirar al perro! ¡Estoy mirando el perro, eh! ¿Del veterinario? ¿Del veterinario? Pues ahora, pues qué chingón. No importa. ¿Y el chingón? ¿Te dejas solo con él? Claro, pues yo ya me iba. Total, pues yo ya me iba. Gracias. Venga. ¿Este perro se ha tragado algo? Otra vez. Probablemente... ¿Qué se ha tragado el perro? Unas maracas. ¿Unas maracas? ¿Unas maracas? ¿Unas maracas? Sí. ¿Algo se ha... ¿Algo se ha tragado? Igual es el momento de que... utilicemos el perro para bailar. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias, chicas. De nada. Gracias. Hasta luego.